Enventario 14B, 92034, estamos a 11A divisa, modo 2013, color rojo. Esta manera presentada en su parte delantera, dañando cofre, dañando marco radiador, de fase con daño. Esa picadera derecha con daño. Pantacom, computadora, batería. Computadora y batería. Efectivamente, cuando inciende el sistema eléctrico, luces. Se ven arneses quemados. No cuenta con valloneta. Torvas de limpiadores. No cuenta con torvas, ni brazos limpiadores, ni motor. Lado derecho. Limpiadores. Múltiple, sin múltiple. Mundo, cadena de distribución o cuenta. Pasado lateral. No presenta en puertas. Son detalles en pintura. Costilla de puerta delantera. Pinso trasero y puerta trasera. Puerta que juega, sin daños. Pase trasera con algunos detalles en pintura. Pase lateral. Tapa. otra tona, más bien sin color no tiene ni primer sin daño volante en el tablero este era original de agencia este va a hacer tela con daño en vestiduras pero no se han estado con el tablero con radiador radiador y condensador aparentemente sin daño tolva múltiple con daños por incendio alma aparentemente sin daño con las piezas dañadas para hacer toda limpiadores con daño por incendio también con protetor de puerto y sería todo